para instalar una barra led del tipo y tamaño que sea a las luces del auto vamos a conectar el cable rojo de nuestra barra led a la luz alta y el cable negro de la barra led al cable de tierra una vez conectada así al encender la luz alta de nuestro auto se encenderá la barra led si es de una sola función se encenderá y se apagará y si es de varias funciones te dará una función cada vez que enciendas y apagues vamos a probar la conexión encendiendo y apagando la luz alta encendemos la luz alta apagamos esta barra es multifunción y la tuya es de una sola función nada más va a encender y apagar para ver la versión completa de este video suscríbete a electrónico automotriz desde cero en youtube y nos vemos hasta otro video suscríbete a electrónica automotriz desde cero en youtube auto electrónica tv en facebook y doctor mecánica en tiktok y nos vemos hasta otro video